Información en vivo. En vivo. Se encuentra Jenny Ocinaga, nuestra jefa nacional de prensa. ¿Qué sucede con el comercio a esta hora de la tarde? Jenny. Gracias, Sofi. Quiero mostrarle el panorama que hay a esta hora de la tarde. La gente todavía tiene algunas dudas en relación al decreto y a la cuarentena nacional. Y ustedes observan en imágenes, el comercio a esta hora de la tarde continúa prácticamente normal. La gente continúa haciendo sus compras. Nos encontramos en la calle Comercio y Genaro San Ginés, una de las zonas más céntricas de la ciudad de La Paz, del centro. Queda con la Pérez Velasco, que colinda muy cerca, kilómetro cero. La gente que está vendiendo todavía sus productos, sabiendo que el día de mañana prácticamente ya no van a poder vender o no van a poder abrir sus puertas para hacer la actividad normal que tienen. Miren la venta no solamente de ropa, sino también de otro tipo de enseres. No se olviden que pronto está a venirse lo que va a ser la Semana Santa, que también preocupa a los comerciantes, la gente que vende diferentes productos. Más adelante, ustedes observan, incluso los restaurantes están abiertos. A pesar de que esta semana ya se había señalado que el decreto establecía que solo hasta la una de la tarde podía tenerse la actividad normal y la apertura de diferentes negocios particulares, pero también el servicio público, taxis, vehículos que siguen circulando. Mucha gente que a esta hora comienza a movilizarse para ir y hacer la compra de los productos que van a necesitar para este tiempo que van a permanecer en cuarentena total. Vamos a conversar con algunas de las personas en relación a lo que conocen sobre el decreto. ¿Ustedes conocen sobre el decreto, señora? ¿Conocen algo? Señora, ¿usted conoce sobre el decreto? Mañana, a partir de mañana ya no se puede. Sí, ya no se va a poder salir solamente los mercados. Más que todo alimentos. ¿Qué le parece esa determinación? Bueno, yo pienso que sí está bien porque ya no vamos a contagiarnos más. El riesgo es importante, ¿no? Vamos a pedirle a este joven, está contando sus cosas. Usted también, señora, está esperando saber cómo va a funcionar esta cuarentena. Buenas tardes. Sí, porque estamos tan mal, o sea, no estamos bien informados al respecto. Nosotros, como vendemos, entonces no sabemos exactamente desde qué hora se van a llevar todas estas determinaciones. ¿De conocimiento que es hasta esta noche? No sabemos que sí es desde esta noche porque hay otras... En el Facebook está desde mañana a partir de las tres de la tarde y así, pero no sabíamos que era desde hoy, desde las cero horas. Lo claro es que la gente está comenzando recién a noticiarse, está comenzando a conocer estos detalles. Y lo importante es que este panorama, Sofía, eso que estamos viendo en imágenes, una total normalidad, gente que compra comida, que está llevando incluso alimentos sin la protección necesaria, pueda frenarse. Y es precisamente por eso que se ha determinado esta cuarentena nacional. Evitar el riesgo, permanecer en casa y solamente durante la mañana hasta mediodía poder abastecerse de los alimentos y de lo que sea necesario. Quiero mostrarle, por ejemplo, esta imagen, señoras que están con sus bolsas, que están viniendo de hacer el mercado para poder responder a la instrucción del gobierno. Vamos a estar nosotros pendientes de lo que sea la información necesaria para brindar a la población y que esté prácticamente convencida de que la medida responde a la necesidad de prevenir cualquier tipo de contagio, Sofía. Es el informe de nuestra jefa nacional de prensa, Jenny Ocinagra.